Hola, mi buenas. Todo que hay, ¿no? Vale, pues empezamos rapidito. Análisis semanal de la semanita del 14 al 18. El día 21, por cierto, es festivo, ¿eh? Podremos trabajar la estrategia de que si esto es festivo, bla, bla, bla. Lo único que, bueno, habrá que ver cómo se cierra la semana que viene. Que la cosa se está poniendo divertida. Contra más volatilidad haya, mejor para nosotros. Por lo menos en la parte intradiaria. Bueno, pues lo dicho, semanita del 14 al 18. Y a ver qué es lo que tenemos. Lunes, bastante tranquilito. Martes, australiano, un poco gañero. Libra, ya empezamos mal con lo del horario. Cinco y media. Bueno, además que no está bien. Hay que sumarle una horita más. No, obviamente, más uno. ¿Por qué no lo coge automático? Ah, no ajusta automático. Ahora sí, vale. Porque las noticias de la Libra son a las 8. No, a las 7. Bueno, pues, vale. Pues martes, posibilidad de buscar algo en la Libra, en apertura de Londres. Pip para zona euro. El Ziu, que aunque aquí le hayan bajado de categoría, de rojo a naranja. Sigue siendo algo que suele... A ver, que no me ha cogido aquí todo. Esta semanita, a aplicar. Vale. Miércoles ya. Bueno, BC, política no humanitaria. Bueno, estas no deberían de mover mucho. Lo único para hacer ruido. Esta sí para el canadiense, IPC. Y Minutas Funk. Miércoles. Pero... ¿Dónde está? Pero no tiene discurso. Moverá, pero no es igual que la charla posteriori. Y bueno. Jueves. Más para el australiano. Bueno, el pleno amplio que tienen por ahí. Y viernes. Venta de minoristas. Bueno, pues semanita. Más o menos tranquila. Donde lo más importante... Es, pues lo que ha pasado esta semana. ¿Y qué es lo que ha pasado esta semana? En cuanto a noticias. Dos cosas relevantes. El IPC. Y la movida que tenemos en Rusia, Rusia, Ucrania, ¿no? En principio, con el dato, es tan simple como lo que contamos siempre. ¿Dónde está el precio respecto a esto? Pues lo que yo te diga. Ya sabéis como las noticias las trabajamos como catalizador para tramos más o menos largos. Sobre todo si hacen trampitas. Como la mayoría de las veces, ¿no? Vale. Y sobre eso del IPC. Pues tengo aquí esta película. Que es lo que... Puse aquí esto es del día 11 de febrero. Ya sería el día del 11 de febrero. El viernes. Vale. Y que nos dice aquí el amigo Charlie. Bueno, vamos a ponerlo más grande. Porque si no, tenemos aquí este bonito gráfico del balance de la FED. De detalle en los máximos con 8.878 trillones. Que son billones nuestros, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice? La inflación de Estados Unidos alcanzó hoy su máximo de 40 años. Que se dice pronto. Mientras la FED sigue comprando bonos. En el tamaño de los máximos de inflación de hace 40 años. Y la FED no aligera. Lo que dice aquí, pues el balance, pues... Récord. Esta semana de los 800... 800... 700 trillones. Que son los billones que he comentado, ¿no? Más del doble de los dos últimos años. Literalmente está echando gasolina al fuego, ¿no? Bueno, pues lo que... Pues, como decía ahí... Ya sabéis cómo suelen acabar estas cosas. Y bueno, pues con esto... La FED algo tendrá que hacer. Y pues lo que haga... Pues... De lo que esperaban hacer... Recordar que no hace demasiado... Estuvieron comentando que... Que la inflación era transitoria. Uy, pues para ser transitoria... Bueno. Esto lo que va a llevar es a la FED a... Empezar a tocar tipos. Y más rápido de lo que se esperaba... Se esperaba en un principio. Y eso... Ya sabéis que... Si suben tipos... La pasta de la bolsa... Se viene aquí, ¿no? Imagínate ahí... Que te pagan un 4%. Pues... Menos riesgo. Bueno, la pasta de la bolsa... Se viene por aquí. Y eso lleva a correcciones. El como lo hagan de a lo bruto... Pues será más o menos fuerte para... Los posibles movimientos... Hacia el sur de la bolsa. Vale. Esta es la cuenta esta que me abrí ahí... Para... Para hacer una pequeña prueba... Por cierto, no me ha gustado nada la película. Bueno, es que no porque estoy acostumbrado a otra cosa, ¿no? Abrí esto... Recordar que... Fue para intentar coger... Bueno, con un poco de capital... Metéis 15.000. Y... Me va a coger el rally de navidad... Y espera llegar a los 5.000 de SP... Y el día... 7 de enero... Día orden de cerrar... Todo. Bueno, pues teniendo en cuenta que estaba en un... En una de estos de aquí... De cuentas indexadas... Uy... Desde que das la orden... Hasta que cierran... Hasta que cierra todo... Pues como que... Joder... Casi... Me salgo ahí de todo... A ver... Casi salgo a la par... Que bueno... Que esto no es nada ágil... Para... Para la parte de la operativa, ¿no? Y... Aquí... Está mirando un poco el... A ver... Yo tenía este aquí... La cartera metal... Que es la más cañera... Que es todo... Renta variable... Cañera y... Rentabilidad... Necesito de deslazamiento... 40 de la tal... Y vale... Me cojo... Me vengo aquí... Y le digo... A ver... Histórico... Claro... Y te ves aquí... Sí... Va subiendo... 19... Tal, 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 tal... Y bueno... El índice es el... El naranja... Y la cartera es el otro... Lo que os dije... Que había subido un 27%... ¿No? Básicamente... Pero... Ahora de aquí... 2008... ¿Qué pasó en el 2008? Pues ahí está... La contestación... A la preguntita... Que os había hecho antes... A ver... ¿Qué ha contestado la gente? Eh... Pero cuenta de examen... Que contenta luego... La partida... Que era en el... Eh... ¿Cuándo tuvimos... El último mercado bajista? Eh... ¿Dónde vas? Aquí... La cartera cayó un 37%... El índice cayó un... Casi un 40%... Y... Pues como pase lo mismo... Pues la cosa se va a poner... Entretenida, ¿no? Y bueno... Y había otra cosilla que... Esto es... A cuenta de... De esta película... Claro que... Es aquí la peña, ¿no? Hoy he hecho una aportación en mi cartera... Me vale... No sé quién es este... Ni me importa... Eh... He hecho una... Más que nada porque... Eh... My Investor es esto... Lo que tengo aquí, ¿no? Y... Otra semana que mis activos crecen... Otra semana que mi libertad aumenta... Vale... Hemos estado... Desde... 2009 prácticamente subiendo... Con lo que... Eh... Si... Si yo cojo... Voy haciendo aportaciones... Periódicas... En una tendencia alcista... Que ha durado tanto... Está claro que... Al final... Esto... Va bien... Vale... Y... A mí me gustaría ver... A esta gente... Eh... Cuando... Entremos en una tendencia bajista... Si van... Eh... Añadiendo a perdedora, ¿no? Una tendencia bajista... Es... Eh... Que consuma tiempo... Que dure... Pues... Un par de añitos... Por lo menos... De caídas... Eh... Así... De un 40... Un 50%... Veremos a ver si... Tu libertad aumenta... O tu... Eh... Corazón... Pues... Igual no va tan bien... Con un 40% abajo, ¿no? Yo... Ya dije que... Eh... Cerré todo... Me pasé a liquidez... Y... Si... Simplemente hacen esto... Y de aquí sigue haciendo nuevos máximos... Pues... Como que me agarra bastante igual... Pero que si esto coger y meter un buen viaje... Yo que tendré pasta para coger y empezar a... A meter ahí... Eso tenerlo bastante claro... Vale... Venimos aquí a la parte del miedo y demás... Y... Vemos que todavía... No hay... Yo hasta que esto... Eh... No haya por aquí... No voy a pensar en comprar nada... A ver que la última vez... El viaje que le metieron ahí... Que había caído un 14% el Nasdaq... Entonces ya por aquí hay... Con una tranquilidad... Eh... Preocupante... Por lo menos para mí... Bueno... De momento... Esto... Ahí va... Es más... Además no les queda marea para quemar... Bueno... Ese tipo de gente lo que hacen es... Con esto se puede hacer... Puedes hacer aportaciones... ¿No? Pues que todos los meses... Eh... Que todos los meses... Eh... De mi sueldo... Pues que vayan... Eh... 100 euros aquí... Ah... La FED dices... A ver... Si... Eh... Están los tipos a cero... Y hay una crisis... Pues no sé... Eh... Mucha gasolina no tienen tampoco... ¿No? Eh... Lo único que sí... Eh... Bueno... Es un poco lo que hicieron ahí... Lo que hizo Banjo Japón y demás... ¿No? Eh... Y lo que hizo la... La propia FED... Eh... Comprar bonos basura... Así tal cual... Esto que esté aquí arriba... Lo que hemos visto ahí del gráfico este... De las compras de la FED... Mete aquí... Que se haya exagerado de esa manera... ¿No? Y al final... He comprando bonos basura... Lo único que le falta ya es... Comprar directamente bolsa... Eso... Eh... Japón ya sabéis que... Que lo hace prácticamente... Pero bueno... Vale... Bueno... Esto fuera... Esto fuera... Bueno... Esta gente... Eh... Ya digo que... Eh... Que a este no... No le conozco... Pero... Básicamente hay... Eh... Bastantes como estos... Que el año pasado te decían... Eh... Claro... Este... Retutiva... ¿No? Pues este año un 27%... Bla 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 bla... Eh... Sí... Claro... Es lo que decía... Eh... Si venimos desde el 2009 subiendo... Pues vale... Veremos a ver cuando se pongan... Cuando pinten bastos... Va a ser ahora... Ni puñetera idea... ¿Qué dice la gente? Este mismo año... Un 60%... Te puedo dar una situación... Que es que hayamos visto ya el techo... Y que el año que viene... O sea... Que hayamos visto el techo... Viaje tal lateral... Y el año que viene... Tal, 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 tal... Y... Y el año que viene... Eh... Que sea el... La continuación... ¿No? Sería pues... Esto con esto con esto... Y... Un 40% o un 50%... Esto... Va a ser así... Ni puñetera idea... Pero que... Eh... Estamos preparados para... Bueno... Estoy preparado para esto... Tranquilamente... Vale... Vale... Habíamos visto ya la parte de las noticias... Habíamos visto ya esto... Así que ya nos pasamos a... Bueno... La parte de gráficos... Y empezamos como siempre con... El VIX... Vamos a sacar la lupa... Eh... Quiero mirar el... Lupa... A ver aquí donde está esto... Aquí... Análisis de mercado... No... Aquí cotizaciones... Creo que era... No... Bueno... Bueno... A ver... Porque no me acuerdo donde era... Vale... Así que nos vamos directamente a los gráficos... Bueno... En principio estamos dentro del escenario... Para la patita alcista... Para venir hacia arriba... De VIX... Y si esto sube... Vamos a comprar los índices... Mmm... Le debe ir a barrer esto... Veremos a ver... A mí me gustaría... Pues casi más que hagan... Eh... Que me dan un viaje por ahí... Y ya... Pues... Esto... Una mechita... Bueno... No me... No me daría tanta vidilla... Eh... O sea... Básicamente esto de aquí... Esto de aquí... Que se marque ahí... Vale... Así... Para acordarme... Me pinto esta chapela... Y... Me la... Planto por aquí... Vale... Pues de tercero... Venga... A ver... Siguiente... Eh... Dólar index... Patita bajista... Pues patita bajista cumplida... Y desde la media... Supone que toca patita alcista... Y pues estamos dentro de escenario... De la línea no las toco... Están ahí... Este gráfico solo lo abro... Eh... Hoy... El... Cuando toca el análisis... Y de aquí... La idea era esto... Pero... Si no recupera el nivel... Habrá que ir pensando en esto otro... Al principio... Otro escenario... Eh... IBEX... Joder... Que cracks... Eh... Ok... Esto gráfico aquí no lo vi hoy... Eh... Le comentamos que la línea importante es esta línea verde... Y... Pues... Fijaros la tontería ahí... Eh... De la línea verde... No cierra por debajo... No cierra por debajo... No cierra por debajo... No cierra por debajo... Posible PSC bajista... Posible PSC alcista... ¿Qué me gustaría? Pues lo que dije... Eh... Una vela así... Para activar esto... Y desde aquí... Esto... Barrer el nivel pequeño back... Para venir hacia aquí... A mí me gusta el escenario bajista... Simplemente por correlación... ¿No? Eh... ¿Y por qué este... Ahora cae menos que los otros? Bueno... Pues un poco ha venido bastante sustentado... Por la parte de... Eh... Ya sabéis que... El IBEX... Eh... Pondera mucho los bancos... Y después de lo del BC del otro día... Ya alertando también que van a empezar a... A la posibilidad de subir los tipos... Claro... Si suben los tipos... Pues los bancos... Son los que se van a beneficiar... ¿No? A la gente que hay... Que a nivel de bancos... Pues igual era... Eh... Buena opción... Empezar a meter pasta en su cuenta... Ahora ya... Ya vas tarde... Porque hay algunos que han subido hasta un 60%... ¿No? Pero bueno... Pero si caen los dinos americanos... Pues está claro que... Por mucho banco... Mucho que tengan... Pues esto va a terminar cayendo igual... Con lo que... Estamos sobre la línea verde... Pero mi idea sigue siendo... La versión bajista... Eh... Dólar... Eh... Dólar no... El... Eh... Russell... Bueno... Russell... Comentamos... Eh... Esto de aquí... Venir a hacer el back a esto... Y... ¿Han hecho el back a eso? Pues sí, ¿no? Prácticamente... Bueno... Bueno... Esa mechita ahí... Pues igual esto ya está hecho... Vale... Vamos a sacar la bola de cristal... Bueno... Que ya está hecho... Con lo que... Pues ponemos esto aquí... Y... La caída desde máximos... ¿Esto cuánto es? O un 30... Tampoco parece tanto, ¿no? Bueno... Depende si vas a comprar o no... Bueno... Una de las películas... De por qué... Este... Ya había anticipado... Un poco más el techo... En relación a... Al Nasdaq... Por ejemplo... Es porque... Estos... Son... Dos mil pequeñas compañías... Y... Estas dos mil pequeñas compañías... No tienen el... 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 Número cero... Por ejemplo... De la ruleta... ¿No? O el... El ir de mano... ¿No? Y que se llama... Modo de recompra de acciones... Estos no pueden recomprar acciones... Con lo que no pueden influir... Así... Que es un poco lo que han estado haciendo en el Nasdaq... Y... Con ello en el SP... Vale... ¡China! Bueno... Pues en la parte del canalillo... Si no recupera... Daría para caídas... Aunque este... Teniendo en cuenta que... Está el horno chino por detrás... Pues bueno... Igual... Solo por tocar las pelotas... Que están cayendo todos los índices... ¿No? Bueno... Coge China y se pone aquí a... A meter pasta como si la regalaran... Economía más fuerte... Bla, 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 bla... Pues ya sabéis que aquí hay mucho de política por detrás... Vale... Notas americanas... Bueno... Pues notas americanas... Pues ahí se nos ha venido... Teníamos todavía dentro la patita esta... Ahí... Hemos hecho normas mínimas... Caída en precio... Rentabilidad... Creo que es sobre el 2%... La idea es venir aquí... Recordar que tenemos esto con esto... Trabajo para fallo... Barrida máximos... Bla, bla, bla... Pues bueno... Objetivo... Sería más bien venir a barrer aquí... Con lo que... Si esto viene así... Los índices... Pues... En sentido contrario... En un ambiente de subida de tipos... Los bancos suelen ir bien... Sí, claro... Hasta ahora... La pata que la sacan es desablear al personal... Si están los tipos altos... Salen beneficiados... Así de claro... Vale... Más desde aquí... Sí, vale... Teníamos por aquí... Vamos a ver aquí a las... A las fans estas de aquí... Facebook... Pusimos ahí el imán... Y... Pues... Está bastante cerquita... ¿No? Precio vieje... Y cerquita el imán... Apple... Bueno... Pues este está bastante arriba... Respecto al imán... Esto es en... Semanal... Parece, ¿no? Y bueno... Pues esto... Esto es así... Nos pasamos a un defraer más pequeño... Aquí fijaos que... Como repite el precio... Nos seccionan... Con lo que... Si no hace nuevos máximos... Esto sería... Fallo de sección... Con lo que... Esto con esto con esto... Y de aquí ya... Podríamos estar... Visualizando esto... Que si se mete por debajo... Pues debería de llevarnos... Hasta aquí... Y no me hace falta tirar... Esto... La proyección... Bla, bla, bla... No... Yo miro... Donde repite el precio... Bueno... Más que... Donde repite el precio... Donde están las paradas pequeñas... Que es donde... Intuimos que están las acumulaciones... Y alguno dirá... Sí, pero aquí no tienes esto... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Sí, claro... Ahí está... Por eso... Que te hagan estas patitas... Pues... Complicado... Pero bueno... Si se mete bajo de esto... Está claro que aquí la cosa se va a poner divertida... En principio... Nivel... Hacia ahí... Vale... Amazon... En Amazon... Ya comentamos... Que aquí... Eh... Hay que ponerle una sonrisilla... Una sección... Antes de hacer... Esto... Siempre sonrisa... Con lo que Batman... Batman... Ese Batman ya se ha apagado... A la barrida... Ahora hemos hecho un bug... Con lo que de aquí... Deberíamos de venir... Hacia esta zona... Netflix... Bueno... Pues el nivel ha llegado... Y mucha pinta de parar... No tiene... Porque si esto... Sigue... ¿Dónde va? A ver... Ahí... Bueno... Debería venir... Hacia este otro nivel de aquí... Bueno... Y aquí también... Podríamos... Si te pones a visualizar... Imagina... Se mete por debajo... Consume tiempo... Bueno... Aquí... El ideal sería esto... Porque aquí un... Un segundo... Hombro... Para venir hasta aquí... Bueno... Ahí viene... Eso sería una buena oportunidad de compras... Pero... Más bien... La película sería... Esto con esto... Quiebre recuperación... Y comprar... Este quiebre recuperación... Este sería el ideal... Vale... Google... Bueno... El imán lo tiene ahí... Microsoft... Vamos a ver... Bueno... Bueno... Pues el imán era también... Lo mismo... Y fijaros aquí... Eh... M... H... T... H... Tararique TV... Fallo de sección... Y se mete por debajo... Y aceleración... Hasta aquí... Eh... Ya sabéis que... La personalidad del fallo de sección... Es aceleración... De salto de stops... Con lo que... Eh... Saca en este nivel... Deberíamos de venir... Hacia... Los 235... Estos de aquí... O lo que sea... Hacia esta zona... De cabeza... Y esto es... Desde donde estamos... Un... 19%... Que no es tontería... Y desde máximos... Una bonita corrección... De un... 33... Bueno... Que hay cosas... Que han caído... Bastante más... Eh... Bueno... Bueno... Por ejemplo esta... ¿Cuánto ha caído esta? Esta lleva un 42... Y... Y hay algunas... Que han caído... Eh... Bastante más... Antes de que empezaran a caer... Las... Las grandes... Ya sabéis que... Eh... El... Nasdaq... Que lo tengo aquí puesta... Mientras esto iba subiendo por aquí... Eh... Había acciones... Que ya iban cayendo... Un 40%... Cuando estamos aquí... En tona de máximos... Y ya comenté que... Para que... En Nasdaq... Empezaría a caer... Estos... Que son los que ponderan... En más de un 25%... Las FANGs... Deberían de marcarse un techo... Y cuando eso ocurriría... Pues esto... Y vamos a caer... A base de bien... Y... Mensual... Yo tengo este número de nivel como objetivo... ¿Y por qué ese nivel? Este nivel es el origen de toda la última patita... Que sale de... Esta PSC de aquí... El suelo de la PSC... Esta... Es el origen del movimiento... Hasta esos máximos... O sea que corregirlo entero... Es lo que... Me gustaría ver... Y desde ahí buscar compras... O sea... Esto subió un 50%... Y la caída... Una corrección de eso... Sería un 35%... No, más o menos... Yo espero ver el precio hasta aquí abajo... Si espero ver el precio aquí... Pues está claro que yo... En bolsa... Ni por el forro... En Facebook... Tienen la pelea con la UI... De los datos de los usuarios... A ver... No sé ni cómo llamarle al... Al tipo ese... Se cree que está por encima del bien y del mal... Yo ya visteis que... Hace... Hace unos meses... Puse ahí de que yo... Que pasaba a dejarle un duro al tío ese... De hecho... Casi... Si lo vas a ver... Me pongo... Me pongo corto ahí... Porque prácticamente... Habría que ver... Desde cuándo está cayendo... Y cuándo... Puse yo que me daba de baja de Facebook... A ver si... Por casi... Ha coincidido... Pero bueno... No se puede estar por encima del bien y del mal... De hecho ya hay una corriente... Que le están dando caña por todos los lados al... Al tipo ese... Y con razón además... Vale... Venga... Pues hasta aquí... Vale... Lo de la última... La última corrección... Hemos dicho que fue... ¿Cuál? ¿Cuándo fue? La última corrección... No es lo mismo una corrección... Que lo que pasó con... Una corrección... En tiempo... 2020... No es lo mismo una corrección... Una tendencia bajista... Que... Un... Viaje y recuperación... Con el COVID... Esto es un flash crash... ¿No? Y esto es una tendencia bajista... No es lo mismo... Tiene que ver... Cheque la última... Es la de 2008... Eh... Lehman Brothers... Y demás... Vale... Vale... Pues nos quitamos este... Ah vale... No... Es que me he quedado por ver ahí... Los dos más interesantes... A ver... Más interesantes... No... Eh... ¿Qué comenté para el oro? La semana pasada... La semana pasada... Y en el gráfico que tengo pintado aquí... Lo tengo pintado desde hace bastante tiempo... ¿Qué comenté para el oro? Bueno... Pues una cosa es lo que comenté... Y otra cosa es lo que hice... ¿Y qué es lo que hice? Nada... Nada... Así... Tal cual... Bueno... En el oro... El gráfico este que tengo pintado aquí... Teníamos aquí... La patita esta... Retestear el nivel... Y desde ahí compras... Y solo puso una línea... Esta... Esta línea... Hemos estado... En lo que comenté era que estábamos... Eh... Acuñando... No... Esto no es una acuña... Estamos triangulando... Y que... Tenía toda la pinta de que... Iba a salir... Eh... Bueno... Que iba a salir... Y que iba a salir con fuerza... Estaba... Eh... Cada vez... Más pequeño el rango... Y esto termina... Saliendo disparado... En un sentido u otro... En este caso... La idea sigue siendo... Es alcista... Y vale... Esto está en mensual... Vamos a ver en semanal como se ve... Bueno... En semanal... Sacando niveles... Llegando hacia aquí... Bueno... Pues no pinta nada mal... Y el que esté comprado... Pues que disfrute el viaje... Así de claro... Yo... Lamentablemente... Nasty de Plasty... Además... Porque... Eh... Otra de las cosas que dije... Eh... Fue que... Vamos a aprovechar el IPC... Que haya una incentivación de ventas... A poder ser... Para comprar... ¿No? No dije eso... Bueno... Pues el que hizo caso... Podría haberse montado... Otra cosa es... El como lo hicieron... Porque el ruido que generaron... Fue bastante espectacular... Bastante... Tuvimos con poder aprovecharlo... En los índices... Como para... Vale... Y por último... En este de aquí... Ebitcoin... Vale... Teníamos una patita puesta... Hasta esta línea... Y sobre esa línea... Ahí ha llegado... Tiene trabajo... Eh... Para fallo... De esta patita... Esto con esto... Trabajo para fallo... No me interesa que recupere esto... Esto puede ser una PSC... Y esto es una PSC... La... Cambiaría la película... ¿Eh? Esto es en semanal también... Eh... Recordad que esto está abierto ahora... Eh... Se está moviendo... Bueno... Eh... Para ventas... Eh... ¿Dónde repite el precio? Ahí... Mientras no se meta por debajo de esto... Eh... Vamos a asumir que esta es una PSC altista... Es una PSC altista... ¿Cuál? ¿Esta? Vamos a asumir... Tal cual esta sí... Tiene pinta, ¿no? O sea que has comprado... ¿No? Como un campeón... A ver... Eh... Bueno... A este se le podría poner... Eh... Mmm... Me voy a abrir otro gráfico... Venga... Así por el precio... Eh... En plan... Rapidito... Eh... M... SP... 500... 500... Y a este... Eh... Había una que era... Comparar... Pero no trae para abajo... Que no veo carajo aquí... A ver... Comparar... Capas visibles... Comparar... Este de aquí... A ver... Este de aquí... Comparar... Vale... Y... Bitcoin... Y vemos un poquito... Como la correlación... Pues... Eh... Va subiendo... Corrección... Subida... Corrección... Fijaros como desde los mínimos... Que no se dieron aquí con lo del bicho... Tramito alcista... Mientras... Hizo unos nuevos máximos... Y... Corrección... Con lo que vemos que... Con la... La correlación... Es... Eh... Bastante fuerte... Con lo que... Si el SP cae... Como espero... Este... ¿Qué pensáis que va a hacer? Va a ser... Refugio... Pues esto de refugio... Tiene lo que yo te diga... Pues lo suyo sería... Que si el SP cae... Pues este que coge... Que venga hacia aquí... Así de claro... Así... Bueno... Tal cual... Si SP... Nos viene hacia estos niveles de aquí... De aquí hasta aquí... ¿Cuánto es esta corrección? De un... 35%... Bueno... Pues este... Debería venir hasta aquí... Hasta este nivel... Con una corrección extra... De un 40%... O sea... Esto... Mucho cuidadito... Con los que van... Con los de Bitcoin... Ya veis aquí como... La correlación... Y la parte de que te han vendido... De... Índices... Eh... Protección contra los índices... O va a ser que no... Prefiero... Eh... Comprar oro... Que bueno... Que teniendo en cuenta... Que como están los bonos... Pues tampoco es... Eh... Que esté subiendo... Me parece hasta estar bien... Bueno... Bueno... Pues esto... Respecto hasta aquí... Venga... Eh... Seguimos... Eh... La verdad a grabar... ¿No? Digo yo... Bueno... Vamos... Ya... Ya... 37 minutillos... Venga... Nos pasamos ya... A este otro... Vemos que la volatilidad... Está bajando de una manera... Importante... Estamos viendo todos... Al punto... Eh... Neutro... Que es el... Número 5... Libra... Como más fuerte... Pero dentro del 5... Y más débil cut... Pero... Tampoco demasiado... Vale... Eso... O sea... Desde aquí... No nos dice absolutamente nada... Eh... Euro... Patita bajista... Desde el IPC... Pues patita bajista... Al punto de inflexión... ¿Y ahora qué? ¿Qué hemos dicho del dólar índex? Que el escenario del dólar índex... Era... Eh... Venir a... Venir hacia aquí... Estamos sobre la media... Y... Venir hacia ahí... Con lo que... Pues este lo suyo sería... Venir hacia aquí... En principio... Estaríamos dentro de la patita bajista... Vale... Sin más... Que es el otro escenario... Vale... Y tenemos aquí el... Dollar shift... Vale... Que hicieron la primera patita... Bien... Al nivel... Joder... Que crack... A ver... Control Z... Esta línea ya sabéis que yo no las toco... ¿Eh? Pero... Puedo punto de inflexión... Fijaros... Como prácticamente han clavado el nivel... Que había puesto ahí... ¿Y de dónde lo había sacado? De aquí... De dónde repite el precio... Antes de la patita bajista... Ahí... Eh... Intuimos que está el control de vendedores... Y pues efectivamente... Toma... Control de vendedores... Eh... Back a nivel... Y back a nivel... Y... Pues se ha metido por debajo... Y... Eh... Pues esta pata... No la quito... ¿Por qué? Ahora lo explico... A ver... Control Z... Lo que se va a hacer... Va a ser poner esto... Que sería volver... Otra vez hasta aquí... Pero esto... Así tal cual está... Eh... Si recuperamos... Nivel... Esto es... En diario... Bueno... Vamos a verlo... En semanal... Bueno... En semanal... Eh... Parece... Una VSC... Con PSC interna... Cuyos objetivos... Venían hasta aquí abajo... Sería un poco... Como ha estado aquí... Esta... Viaje... Y... Cada vez que hacen una de estas... Altistas... Termina corrigiendo todo el movimiento... Vale... Bueno... Vamos a diario... Posible PSC... Posible PSC altista... Si tenemos así... Aquí se compra... Con stop... Por debajo... Para venir hasta ahí arriba... Aquí se hacen esto... Esto ya será para... Para venir hasta ahí... A sacar estos stops... De aquí... En principio está por debajo... Con lo que... Lo que hemos comentado... Vale... Más... Libra... Joder... Lo mismo... Llevamos ahí... Llevamos toda la semana... El mismo nivel... Fijaros que cracks... ¿Eh? El punto de inflexión... Es esta... Ya le hemos comentado... Más de la ocasión... De... No es porque sea el 61... Sino por... De... La parte de los fractalillos... Y... ¿Y dónde han cerrado? Joder... Esta es la línea... Es la línea del cierre... Y... No es que sea sea la línea del cierre... Es que... Veamos como... Tenemos... Eh... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cuatro... Esto que es... Cuatro días... Que cierran en el mismo sitio... Hemos dicho que teníamos... Eh... Bueno pues... Eh... Oportunidad de subir... Vale... Yo estoy viendo esto... Eh... Cierro los ojos... Me vuelvo a las noticias de antes... Hemos visto que tenemos un día... De noticias a las ocho de la mañana... Pues bueno... Eh... Estrategia... Noticias de las ocho... Te quedas tranquilamente... Sentado... Eh... Esperas a las pelotas de Manuel... Eh... De ahí... Eh... A las pelotas de la noticia... Eh... Te esperas a la apertura de las nueve... Y... Eh... Lo que nos diga el precio... Respecto a esto... A las nueve... Ahí tienes tu oportunidad de buscar... Un swing... Swing semanal... Eh... No recuerdo que día era... Creo que era el martes... Pues a partir del martes... Oportunidad de un swing semanal... En el... Eh... En la libra... Yo... Lo voy a intentar... Recordar que la última vez dije lo mismo... En el... Eh... Con esto... Y nos salió de 10... Esperemos a ver si... Eh... Nos vuelve a salir igual... Mmm... Australia no... Estaba por encima del punto de inflexión... Pintamos una patita... Hacia la línea de tendencia... Pintamos una patita... Hacia el nivel... Y... Pues... Eh... Fijaros como lo mismo... Eh... Al pip... Hacia la línea del bien el mal... De aquí... ¿Y ahora qué? Pues si los índices americanos... Siguen cayendo... Bueno... Pues nos va a tocar esto... Eh... Los índices americanos siguen cayendo... Pues este... Debería meterse por debajo... Eh... Y... Cuyo objetivo sería... Venir a barrer este nivel... Aunque haya algo que me gustaría... Que llegue hasta aquí... Para buscar... Eh... Comprases de ahí... Y plan B... Bueno... Pues plan B sería... Eh... Que hagan esto... A ver... Eh... Debo pintar... Vale... Que se me ha quedado detrás... El plan B sería esto... Recuperar... Esta recuperación... Para que yo me la crea... Tiene que sacar estos... Estos de aquí... Tenía que hacer así... Y luego ya... Buscar esto... Pero bueno... Un poco por correlaciones... Y demás... Eh... Y si hay caídas en los índices... Pues lo más probable es que esto... Eh... Vaya de la manita... Dólar yen... A ver... Dólar yen... Habíamos plantado... Eh... El imán hacia ahí arriba... Y desde ahí... Pues patita bajista... Y... Eh... ¿Por qué pinta esto aquí abajo? Esto lo pinté por algo concreto... ¿No? Para acordarme de... El posible Batman para venir hasta ahí... Algo así era... Pues bueno... Véis el vídeo y lo recordáis canadiense... Eh... Se comentó rango... Eh... Estamos en la parte baja... Pues compras... Pues ahí estamos... Esto debería haber llegado más arriba... Si no fuera por... Eh... El petróleo... Que sigue ahí... Eh... En la parte alta... Eh... Sigue haciendo máximos... A cuenta del mamoneo de... De... De Rusia... Ya comenté que si... La cosa se ponía calentita... Pues había que comprar petróleo... Y... Gas natural... Eh... En... Materias primas en general... ¿No? Bueno... Pues este... El que hace... No parece que antes máximos... Puede ser una PSC bajista... Pero... Ya dejé que... Este... Que había que tener mucho cuidado... Porque si les da por... Eh... Ponerse a pegar tiros... Pues la cosa se va a poner... Eh... Complicada... Ahora dices... Dax... Patita alcista... Pagada... Patita bajista... Estamos en ello... Dao... IPC... IPC... Vamos a ponerlo aquí... Que es el volumen del IPC... Vale... Lo dejamos ahí... Pues IPC... Objetivo... Venir hacia ahí... Eh... Teniendo en cuenta... Eh... Si esto está muy bonito... Mira... Cogen y... Joder... Que bonito esto, ¿no? Y ven y lo paga, ¿no? Si vale... Fijaros aquí el nivel... Mmm... Tenemos la zona... Que la han repetido unas cuantas veces... Y... 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 Y será por repetir... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco mechas sobre el nivel... Cinco mechas... Ahí tenemos el nivel... Eh... Crítico para la aceleración... Eh... Si sacan este nivel... Eh... Deberíamos de venir... Hasta aquí abajo derechos... Ya que al principio... De estas ventas... Eh... Bueno... Tiene un nivel intermedio... Estas ventas serían hasta aquí... SP... Tres cuartos de lo mismo... Mmm... Hay que repetir de aquí... El nivel... Eh... De... Asociado... Es este de aquí... O sea que de estas ventas... En principio... Hacia aquí... De aquí lo más probable es que... Hagan... Una nueva patita así... Para luego esto... Y... Pues bueno... Yo lo dejo así... Ya sé un poco cómo está puesto el escenario... NASDAQ... Bueno... Lo mismo... Ahí está... La película... Que te he contado... Mmm... Ya me había pintado esto... Pero me gustaría que se ahorren... Eh... Que se ahorren esta parte de aquí... O sea que... Hagan esto... Consuman tiempo aquí abajo... Y le metan un viaje hasta aquí... ¿Por qué? Pues porque yo sigo vendido... Mi objetivo... Eh... Son los... 12.000... La idea es que caiga mal... Pero en principio... Venir hacia este nivel... Este nivel sería el... El nivel para cerrar la parte de swing... Antes de un retroceso fuerte... Oro... Bueno... Pues... YPC... Fijaros un poco... Mira esto es... Esta es la típica... ¿No? Eh... Nos vinieron hasta aquí... Justo... Antes del dato... Al punto de inflexión... Antes del dato... ¿Qué es lo que hicieron? Incentivación de ventas... Y trámite altista... Con lo que... Aquí tenemos la estructura... Que estaba comentando yo... Que iban... Bajando bastante lo que es la volatilidad... Y esto suele terminar... Saliendo de una manera explosiva... Y dije... Que para salir de esto... Hacía falta... Gasolina... ¿Cuál es la gasolina? Bueno... Esto me lo hace pillar ya... Y... Para la siguiente... Tendremos más claro... Que cuando se marcan este tipo de estructura... Lo que hay que hacer es... Buscar esto... Aquí fue dato... Aquí fue dato... Aquí fue dato... Y el break... Que estamos intentando hacer ahora... Ha sido dato... Recordar que en el oro... Por pauta estacional... Estuvimos buscando compras... Se supone que las compras... Eran hasta... Eh... Mediados de febrero... Bueno... Pues estamos en mediados de febrero... Y estamos intentando... Sacar esta distribución de aquí... Si sacamos esta... Bueno... Ya lo normal... Aquí lo suyo sería... Bueno... Vamos a pintarlo ya por el precio... Venga... YPC... Como solo... Venga... Pues... Sacamos el nivel... Back... Y de aquí... Volvamos a sacar este otro nivel... Pues más back... Y esta ya que tiene aquí dos techos... Y tiene todo esto... Eso es ya así que ni por el forro... Sería venir ya... A esta zona de aquí... Y de ahí ya tocaría un retroceso bastante mayor... Que mira... Así por el precio... Y de aquí ya así... Igual ya... Hacer la siguiente patita... Que sería esto... Con una SCC... Para nuevos maestros... Máximos... Con lo que... El que te he comprado... Pues... El que te he comprado... Desde aquí... Que fue con una trampita... El origen del movimiento... Que se comentó... Como te has comprado desde ahí... Pues disfruta el viaje... Vas haciendo gestión... Un poquito... Pues pensando en esta... En esta película... Vale... Stocks... Está mirando a ver... De dónde venía esta línea... Bueno... Y esta línea viene de... Comentario... Posible PSC bajista... Este posible PSC bajista... Recordar que... Lo que se comentó... Es... Que ahí como sección a nivel... Pasaría... A un fallo de sección... Que sacaría todos estos... Y el objetivo sería... Por lo menos... Venir hasta aquí... Que es de dónde parte... Este último movimiento... Con ese doji cutre... Que al final... Termina siendo esto... Desde aquí... SDC de fortaleza... Pero fijaros como... Eh... Sí... Mucha SDC de fortaleza... Pero... Aquí... No he pintado... Ninguna pata... Eh... Alcista... Por algo será... Eh... Nikkei... Bueno... Este... Tenía que haberlo vendido... Este... Había que haberlo vendido... Eh... Recordar que... Aquí lo que se comentó... Era que ya había hecho el break... Que aquí lo suyo era... Ya... Ventas y tal... Pero que bueno... Que no había que venderlo... Porque si yo esperaba un retroceso... En los cienes americanos... Pues este también iba a hacer el retroceso... Y bueno... Pues desde aquí... Me había que haber vendido... Pero bueno... Si ya has vendido DAX... Y has vendido SP... Y has vendido NASDAQ... Pues tampoco quieres entrar en todo... ¿No? Vale... Eh... Y por último... La plata... Plata... YPC... Bueno... Pues IPC... Pues lo mismo... El IPC se ha quedado aquí... Con lo que esto... No me gusta mucho... Eh... La estructura esta de la plata... Pero bueno... Esta sería la versión alcista... Bueno... Aunque he visto así... Eh... ¿Qué estructura de vuelta... Eh... Tenemos... Eh... Se puede visualizar en la plata? Estructura de... De suelo... Pista... A ver... ¿Hay alguna chica por aquí? Todo tío... Es joder que cuadrilla... No sé... Visto así... Parece bastante alcista... ¿No? ¿Hoy no es el día de los enamorados? No... Mañana... No... Día 14 creo que es... Batman inverso... Batman inverso... Mmm... Joder macho... Batman inverso... Ja, ja, ja... Yo lo que veo es un diamante... ¿No? Diamante... Figura de vuelta... Vale... Pues con esto bizcocho... Eh... Primera parte... Así que venga... Hacemos una pequeña pausa... Mientras edito el vídeo... Y nos vamos a la siguiente parte... Eh... Creo que es un poco la... Para la parte de... De la comunidad... El cómo aprovechar el servicio de no señales... Pues... Eh... Cuando leáis las cosas... Eh... Os va a quedar... Eh... Como más claro... ¿No? Cuando pongáis pues... Eh... Bueno ya... Lo vemos ahora... Venga... ¡Venga!